amenazan al 24 hijo de manuel torres felix el ondeado también al personal del sistema penitenciario de la sede mx por medio de mantas este lunes primero de marzo en distintos puntos de la sede mx amanecieron colgadas unas narcomantas con un mensaje amenazante en contra del personal de los reclusorios asimismo la sentencia va contra de un hombre apodado el 24 a quien acusan de estar protegido por los reclusos de la cárcel donde está preso en consecuencia la secretaría de seguridad ciudadana ssc retiró las mantas colocadas a las afueras de los reclusorios varoniles oriente y sur también una manta que colgaron en la subsecretaría del sistema penitenciario de la sede mx cuyo edificio está en la colonia centro además se reportó que en el reclusorio sur ubicado en la alcaldía xochimilco no sólo dejaron la manta con amenazas en contra del personal de custodia también colocaron la cabeza de un puerco el cj ng y la utvs los del cds según la fiscalía general de justicia una de las líneas de investigación señala que puede tratarse de una venganza de integrantes de la unión te pito contra personal penitenciario al parecer este personal presuntamente está colaborando con el interno conocido como el 24 también conocido como el kiki se trata del hijo de manuel torres félix conocido como el ondeado o el m1 quien era la mano derecha del mayo zambada y resultó abatido por el ejército en un operativo del año 2012 puntualmente señalan a antonio gesal ruiz subsecretario del sistema penitenciario y el comandante chávez lo señalan por proteger a dos importantes operadores del cártel de sinaloa que están presos y son protegidos por estos personajes la guerra entre los dos cárteles más poderosos del país hace mayor presencia en la ciudad de méxico así el cártel de sinaloa y el cártel jalisco nueva generación cj ng están fomentando una lucha más encarnizada por el control de la cdmx donde según sus autoridades no hay crimen organizado si es tu primera vez por aquí considera suscribirte 10 من 12 minutos del cesarejinnios 3 2 5